¡Hola a todos! Ahora voy a explicar por qué he decidido dejar de estudiar el español. Hace tres o cuatro meses decidí enfocarme casi totalmente en el español y entonces dejé de estudiar otros idiomas, como el francés y el chino. Y mi plan original era de estudiar hasta junio. Pero tengo que decir que ya me encuentro en una situación en la cual estoy ya bastante satisfecha con mi nivel de español. Y sé que no es perfecto y todavía tengo mucho trabajo que hacer, pero puedo comunicar. Puedo platicar, puedo entender podcasts y películas, series televisivas. Puedo utilizar el idioma sin muchos problemas. Entonces para mí en este momento, para mí es suficiente. Pero me di cuenta de otra cosa y es que estoy olvidando el chino. Tengo la sensación de haber olvidado casi todo el chino que hablaba hace un año. Hablaba... no... hablaba chino. No lo hablaba bien, estoy seguro, pero podía tener conversaciones. Desafortunadamente, en este momento no es así. Y entonces quiero volver a enfocarme un poco en el chino. Pero tengo un problema. El problema es la motivación. ¿Por qué? Cuando estudio el chino o el francés o... No, perdón. Cuando estudio el español, el francés o el italiano, no tengo problemas de motivación porque tengo un nivel bastante alto en el cual puedo estudiar mirando, viendo películas, series televisivas, haciendo cosas divertidas. Desafortunadamente, en chino no es así. No puedo... cuando intento ver una película, no entiendo nada. Y entonces, para mí, tengo problemas de motivación con el chino. Porque tengo un nivel más bajo y no puedo hacer esas cosas divertidas. Entonces, decidí apuntarme al Add One Challenge. Es un programa que hice hace un año, la primera vez que aprendí el chino. Y me ayudó mucho con la motivación. Es un programa en el cual hay un grupo de personas, más o menos 100 personas, aprenden juntos un idioma. Cada uno elige un idioma. No tienen que aprender el mismo. Pero hacen... Hacen un grupo. Todo el grupo empieza el primo día. Todo el mundo tiene el objetivo de estudiar o de tener una conversación con un nativo después de tres meses. Y como dije, me ayudó mucho la última vez. Y entonces lo voy a volver a hacer por el chino. Y espero que me va a ayudar a avanzar rápido con mi chino. Y esto es todo. Es abierto ahora. Entonces, si te interesa, voy a poner el enlace abajo. Y ahora sí, eso es todo. Y estoy muy contenta de volver a estudiar el chino. Y espero que para vosotros también vuestros proyectos vayan muy bien. ¡Nos vemos!